¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El envío de Valle, conexión por el campo corto, la busca, se enredan ahí, camarero, torpedero, va ahora el tiro a tercera, quieto en tercera. Que los dos llegaran ya pasada la segunda armadilla a esa bola, pero el más afectado fue Martínez. Se incorpora a Taino y bueno, en definitiva, sin consecuencias ahí en tercera. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora en Silvia Ha sido muy productivo en la temporada Son hombres acostumbrados y en playoff se crece Ahora viene Alexey Por segunda despega Luis Pablo Fly largo por la zona de jardín izquierdo Lago buscando el defilter Pegado a la raya, foul La siguió todo el tiempo Se puso de pie buena parte de la afición Por la parte izquierda Gran conexión de Alexey El envío Ronin por el campo corto La tiene Acevedo El tiro a primera y el out Bueno la cuarta bola Listo Randy Tirándole Al tercero le propina Ponche Y así el Santoya Vuelve a despegar en primera Ángel, el lanzamiento Va el tiro a segunda Se fue el corredor La pelota se escapa Daba la impresión de que En definitiva Bueno que está decretando el principal Bueno se va Tomás Así que Debe ser Ponche 12 trae una bola Arito Randy Ronin por el campo corto Bouncing cómodo para Taylon El tiro largo a primera Out en primera Excelente la jugada de Taylon Sánchez Para poner out A Oscar Valdez Pone trae sin bola Línea Por la zona de Jardín Izquierdo No puede El left fielder La pelota se le va hacia atrás Doublo por primera Va para segunda El bateador corredor El tiro Tiempo Y si le hubiera puesto Un poquito más de interés Quizá le hubiera puesto out Listo Vargas Fly A la zona De fly field Se va colocando Debajo de la pelota Taylon Miranda Se encasquilló con la pelota Va el corredor Para tercera Quieto en tercera Rolando Martínez Listo Andy Fly Por el center field Calderón El hombre de tercera Salió para la goma Bien el tiro La intercepta El lanzador Se está empatando El choque Estalla de Algarabía El capitán San Luis Siempre atenta Al desempeño De los vegueros Rolling Por tercera La tiene Roberto Álvarez El tiro a primera Y al lado Retirado por la vía 5-3 Un abrazo por ahí Batea Industriales Adelante Fernando Así es Cede rápidamente El primer out El conjunto azul Alberto Calderón Esta es una ola Sui generis Tirándole Al tercero Se poncha Acevedo De Randy Ante Ángel El lanzamiento Strike El tercero Le marca Le marca El cuarto Ponche Para Randy En tres entradas De actuación Duro por tercera Fieldio al primer bounce Ahí Roberto Álvarez Es el primer out De la entrada Le tira Le levanta un fly Y a Manny Tomás Va Oscar Valdés Parece debajo La tiene Tirándole Pues aquí está Su primer ponche Lo engañó Con este lanzamiento Le quitó velocidad Y lo ponchó Aquí está el primer out De la entrada Y este es el quinto ponche Que propina Randy Martínez En tres y un tercio Le tira Levanta un fly A la parte derecha Y a Ser Julio Se va colocando Y capturó la pelota Le tira por tercera base Paso atrás Fildió Arencivia El tiro a primera Se estiró allí Alexei Ramírez Levantó el short bounce Y el out en primera Excelente jugada Están reclamando Que sacó el pie Hay que ver Ese pie de atrás Bueno aquí se ve perfectamente Creo que esa toma anterior Ya viene la decisión Además está clarito Es out en primera Al latinoamericano En viernes el traslado Se juega en el latino Sábado, domingo y lunes Bueno se va para primera Aquí viene Le tira Levanta un fly A zona foul Va saliendo Yasmany Va también Alfredo Rodríguez Capturó en bandeja El camarero Por dentro Está decretando Pelotazo el árbitro Le tira Le tira Levanta un fly Vaya Manny Tomás Parece que va llegando Está esperando Y capturó la pelota Amagó ahí en segunda Y a Sergio Provocó el tiro Se escapó Pero le quedó cerca A Roberto Álvarez Este es el segundo Out en la entrada Dos y dos Strike Cantado Se ponchó Sin tirarle Da el cero Andy Vargas Le tira Levanta un fly Al right field Atrás Vaya Sergio Sigue corriendo La pelota Se va alejando A esa Olvídenla El primer hit Que le pegan A Randy Martínez Con ronde Roberto Álvarez Por el right field Pone delante Industriales Batazo Que apenas Se elevó A 14 bateadores Y vean El batazo Que le dio Se fue junto A los 3.45 Así que Se va delante Industriales Hignoda Quinta Rico Se fue el de primera Tirándole Se va Bueno Va a completar El out En primera Y dos out Así que Aquí está El tercer out Se poncha Se celebraron Cuarto de final 3 a 7 Por el campo corto Cómodo Para Acevedo Hay un out Le tira Levanta un fly La ola está en lo corto Del center Se interna Alfredo Rodríguez Viene de frente Calderón La tiene En 3 y 2 Le tira Batazo De línea Por el jardín Izquierdo La ola está picando Entre dos A rodar Doblando Por primera Saavedra Y está llegando Cómodo Segunda Con un Tubey Un nuevo lanzador Rafael Perdón Le tira Levanta un fly Largo Entre el Eficiente La van corriendo La pide Calderón Parece que está Debajo de ella La tiene 15 de enero Del 86 Tercer inning Frente a Mario Vélez Se va por la vía Del ponche Aquí está El primer out Le tira Santoya Por segunda base Cómodo El bounce Para Rolando Martínez Hay dos out Le tira Levanta un fly Largo Al izquierdo Va atrás El jardinero izquierdo Benítez Se va pegando Al hacer Que está esperando Y capturó La pelota Casi con su mano Derecha En los colchones Le tira Línea Por el center Fin La bola Está picando Allá la recoge Calderón Se animan Los parciales El empate De Pinar Está en primera Sin out Aquí en el final Del noveno Suelta Perdomo Tocó la pelota Va el pitcher Va a buscar El out En primera Funcionó El sacrificio Y viene Alexei Le tira Barrolin Por el campo Corto Acevedo Llegó la pelota El de segunda Para tercera Cayó el segundo De la entrada Es un verdugo Se va para Primera Saavedra Boleto Intencional Ahora está El empate En tercera La victoria En primera Pero industriales Está uno De la victoria También Y viene Jorge Joan Rojas Un strike Dos bolas El tira Batazo De línea Al center Field Va Calderón La bola Está picando Se va a empatar El juego Saavedra Se aguanta En segunda Aquí viene La devolución Al cuadro Se volvió El capitán San Luis Un manicomio Responde El cuarto bate Jorge Joan Rojas Cañonazo Al medio 3 a 3 La pizarra Línea Sólida Al medio Logró Cortarla Calderón Impidió El avance Saavedra La tercera Base Y viene Yacer Julio González El público Comienza a apoyar La cuenta Para Yacer Julio Dos Extrae Una bola Todo el mundo De pie Aquí viene Le tira Va Rolling Entre tercera Y Chorla Pasó la pelota Al izquierdo Viene Roque Tomás La tiene Aguantan a Saavedra Iba a venir al suicidio Le pusieron la roja Se llenaron las bases Se llenaron las bases Aquí en el final Del noveno Cuando Saavedra Estuvo en primera Llamaron a Urquiola Y creo que Entre las cosas Que hablaron Estaba la posibilidad De sustituirlo O no No se la quiso jugar De quitarlo En ese momento El empate Estaba en tercera Saavedra La victoria En primera Ha preferido Mantenerlo en juego Salió Madrúa Esto es todo Para Perdón Viene Cuesta Número 30 Hacerse cargo De la situación Seis entradas Un tercio Uno y dos Tuvo bastante acción Va a venir un bateador En sustitución De Benítez Bueno pelotazo Se acabó el juego Ayaciela Jete Está anotando Saavedra Y de esta manera Se acaba el juego Una verdadera locura Lo que hay aquí En el Capitán San Luis Le da pelotazo Al relevista Anota Saavedra Y Pinar Se lleva La primera victoria De esta semifinal